¿Hidratos de carbono? Sí, el adulto... Claro, normalmente en el adulto tenemos más hidratos de carbono y ponerle 20 y 20 de proteínas y más. En los chicos es recomendable que el porcentaje de proteínas sea mayor que ese 20% porque justamente van a ser después los sustratos, esos aminoácidos que reciben van a ser los sustratos para permitir el crecimiento del tamal, de todos los perfiles. Y esa llegada de aminoácidos al sistema nervioso central estimula la liberación de hormonas de crecimiento. ¿Sí? Bueno, y después hormonas, bueno, la hormona de crecimiento y la somatomedina disminuyen su liberación por retroalimentación negativa. Es lo que dijimos antes. Los glucocorticoides siempre permiten, siempre son necesarios sin embargo, un aumento de glucocorticoides en forma crónica disminuyen la liberación de hormonas de crecimiento. Y esto por ahí lo pueden ver en chicos que a lo mejor han tenido cuadros de leucemia o alguna otra enfermedad crónica durante la niñez o este periodo de crecimiento de los 8 o 10 años que en general van a tener una talla un poco inferior a la media o a lo que indica la cámarca. ¿Sí? Por esta liberación crónica de glucocorticoides. Bueno, y después estrógenos, andrógenos, hormonas, tiroides, insulina cumplen un papel permisivo en las distintas etapas de crecimiento. Es decir, tienen que estar. Tienen que estar para que todo el proceso ocurra lo mal. ¿Sí? Bien. Entonces, si un chico va y los valores que ustedes miden de talla, de peso, índice de masa corporal, velocidad de crecimiento y demás, caen todos dentro del rango preestablecido, ya está. Está todo funcionando bien. No busquen cosas extrañas. Eso tienen que empezar a instalar cuando se les va del percentilo alguno de estos datos antropométricos. ¿Sí? Bueno, acá otra vez un eje para que lo vean de diferente manera. Fíjense qué otra cosa estimula también. ¿Eh? Aparece la leptina. ¿Sí? La grelina. Y los que inhiben ácidos grasos libres, inhibe la IGF, inhibe hormona de crecimiento, inhibe somatostatismo. ¿Está bien? Y de este lado todo lo que estimula. Y todo esto que es supra hipoterminista. Este está bastante resumido. Lo que, fíjense, acá está puesto positivo y acá negativo. Esto cuando ustedes hagan los ejes no se olviden de poner más o menos. o hagan una codificación de que la línea completa se estimula y la línea de puntos es inhibe. O la línea verde se estimula y la roja es inhibe. ¿Eh? Pero no se olviden de poner el efecto que hace. Muy bien. Bueno, la secreción de esta hormona de crecimiento es pulsátil, ¿sí? Pulsitos, los cuales se hacen más amplios y frecuentes al comienzo del sueño profundo. ¿Sí? Es decir, a la medianoche, ¿eh? Normalmente vamos a tener el pico de hormona de crecimiento. ¿Ah? Y niveles mínimos durante la mañana. Y después, la concentración plasmática va a variar en los distintos momentos de la vida. Pero fíjense que acá está graficado 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Es decir, hay bloques. ¿Eh? Fíjense que el máximo de hormona de crecimiento lo tenemos acá entre los 15, 20 años. ¿Sí? Y luego ya empieza a disminuir. ¿Eh? Ya llegamos al adulto a esa edad. Y a partir de ahí empezamos el declinamiento. concentración normal hasta 5 nanogramos circula a pesar de que es una hormona proteica circula unida a la proteína fijadora de hormona de crecimiento. Y esto permite que esta proteína circulante sea un reservo óbvio. ¿Eh? Y que no se pierda por orina. Subida media es corta de 6 a 20 minutos. Bueno, ¿estamos hasta acá? Bueno, mecanismo de acción. A ver si se ve. Fíjense, es un receptor que tiene también actividad tirosinquinasa. ¿Sí? Semejante a quién? A la insulina. Muy bien. Y fíjense cómo también estimula algunas vías que por ahí ya han visto. ¿Eh? La viestad, las masquinasa influye también sobre el sustrato del receptor de insulina. Acá están las las acciones. ¿Sí? De manera que vamos a tener un efecto sobre la captación de glucosa pero también un efecto importante de esta hormona sobre la transcripción de genes. que es justamente la función sobre cada tipo de células. De que cada célula sintetice las proteínas características de su función. Bueno, fíjense, dice, las respuestas iniciadas por esta hormona de crecimiento pueden ser inhibidas por factores supresores. En esta diapositiva no se muestra pero ahora los vamos a ver en otra. Es decir, esta fosforilación o esta activación de las tirosinquinazas si está activada en forma desmedida va a conducir a una proliferación exagerada de este tipo celular. Normalmente todas las células tienen mecanismos de inhibición de esos receptores que son estos SOPs que son elementos supresores. Una de las teorías con las cuales se explica el desarrollo del cáncer es que justamente estas respuestas supresoras por algún motivo están disminuidas o no existen. Entonces dejan liberado el crecimiento y la multiplicación indiscriminada de algún tipo sencilla. Ahora se los voy a mostrar en otro. Bueno, entonces la acción directa a través de la hormona de crecimiento a través de sus receptores tirosinquinazas. Pero además esa hormona en el hígado provoca la síntesis y liberación de los factores de insulino-sini. Y estos factores se liberan a circulación donde van a ir unidos a proteínas transportadoras. Hay muchas proteínas transportadoras de estos factores de insulino-sini todas con distinta afinidad. Entonces vamos a ver que la liberación de estos factores en los distintos tejidos cambia. Es distinta. Bueno, se las denomina también somatomedinas. Otro término, factores de sulfatación. Es todo lo mismo, nos estamos refiriendo a lo mismo. Y se llaman factores de sulfatación porque fue el primer efecto que se pudo comprobar de estos mediadores que incorporaban sulfato en el cartilano. y la denominación factor de crecimiento de insulino-sini nos está diciendo que tiene un mecanismo de acción muy parecido a la insulina. Así que muchos de los efectos que vamos a ver de estos factores son parecidos a la insulina. Dice estos factores de insulino-sini no solo son mediadores de la hormona de crecimiento sino que por acción local regulan el ciclo celular en conjunción con otros factores de crecimiento circulantes y específicos de cada tejido. Esta por ahí es la principal acción de los factores insulinos-sini que son una señal que se agrega al pool de señales locales que tiene cada tejido para regular su crecimiento su transcripción de genes o su quiesencia y esta hormona de crecimiento de factor insulino-sini junto a los factores específicos de cada tejido van a determinar el control exacto del ciclo celular de cada tipo de celular en los distintos tejidos blancos. ¿Está bien? La somatomedina C es principalmente producida por el hígado controlado por la hormona de crecimiento y también es producida en hueso. Y la otra somatomedina es la IGF2 o somatomedina A que es producida en el feno. También tenemos un factor insulino similar en el feno. Otra vez lactogenoclacentario en forma análoga. Bueno, entonces fíjense acá el hipotálamo liberando factor liberador de hormona de crecimiento la hipófisis liberando hormona de crecimiento y esa hormona de crecimiento sobre el hígado generando factor insulino simil tipo 1. Y acá como en los distintos tejidos ese factor insulino simil junto a otras señales locales liberadas por los fibroblastos locales por las células inmunes de ese lugar van a regular o ajustar muy finamente el ciclo celular de cáncer. Bueno, hay seis proteínas transportadoras que aumentan la vida media. El receptor es similar al receptor de insulina y acá tiene una imagen. Fíjense, este es un receptor de la hormona de crecimiento también con tirosinquinasa la proteína YAC y ya como esto afecta al sustrato de insulina y a la vía estatua. Acá sí aparecen los SOS que serían los que están generando una regulación de ese grado de activación. el receptor de insulina y el receptor de somatomelina. ¿Sí? Lo mismo. También el receptor de tirosinquinasa y los mismos sustratos intracelulares. Las vías finales son la regulación de la proliferación y crecimiento la regulación de la síntesis proteica ¿Sí? y la regulación de la actividad de estos SOS. ¿Estamos? Esta vía acuérdense también que es la que media la exposición de los LUT en el caso de que las células tengan ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Y es considerado un una hormona o un factor parátil porque es el cómodo de señales locales lo que va Sí, sí, viaja por sábiles. Exacto. Pero sí lo puede considerar una hormona asociada a la hormona de crecimiento o en relación directa con la hormona de crecimiento. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces acciones biológicas de hormona de crecimiento bueno, tróficas por crecimiento o sea en longitud de órganos internos estimular la división celular tiene que ver con aumentar la masa muscular ¿Sí? o masa magra y disminuir el tejido adiposo y sobre el metabolismo influye en el metabolismo intermedio y en el metabolismo mineral. ¿Sí? En cuanto al metabolismo intermedio ¿Qué pueden decir de la hormona de crecimiento? ¿Qué quiere decir metabolismo intermedio? Fomenta el anabolismo Fomenta el anabolismo Bien. Bien. Eso, a detalle. Siente cicloteica Hipólisis Hipólisis Y nos queda otro grupo sobre los hidratos de carbono ¿Qué hacemos? ¿Qué hará? Es una hiperglucemia ¿Sí? Favorece la el aumento del glucosansal de manera que todos los tejidos además de sustrato aminoácido ¿Sí? tengan fuente de energía para generar ese anabolismo ¿Sí? Así que por ahí lo han mencionado como una de las hormonas hiperglucemia Bueno, con respecto al metabolismo mineral retención de nitrógeno fósforo calcio potasio todos los componentes del hueso aumenta la absorción intestinal de calcio aumenta la fosfatemia Bueno, y acá tenemos ¿Sí? Aumenta la producción hepática de glucosa disminuye la utilización periférica de manera que tiene esa acción interglucemia aumenta la lipólisis y aumenta la masa muscular y ósea aumentando la síntesis proteica ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Tiene glucógeno alicino que hace la glucosa? No, no, no No, no Disminuye la utilización de glucosa con los tejidos periféricos y aumenta lo que sale de hígado por la glucosa de la hipofatasa y dependerá si tiene glucógeno el hígado lo va a desarmar y sale la glucosa y si no será por gluconeogénesis ¿Eh? Pero ¿Qué pasa? Si llega a haber gluconeogénesis porque hay glucabón porque hay adrenalina la hormona de crecimiento lo que hace es derivar esos aminoácidos no si tú usas esos aminoácidos de circulación para el anabolismo ¿Sí? Y a lo mejor dejar ácidos grasos libres y glucosa como fuente de energía para todos los tejidos restantes Es decir es como que tienen que pensar el perfil hormonal de un chico en crecimiento va a tener insulina va a tener glucagón que van a ir cambiando de acuerdo a si comió o no comió va a tener adrenalina y eso va a depender también de la actuación del simpático según si esté expresado o no esté expresado y demás y además tenemos la hormona de crecimiento que es la que me corre todo ese metabolismo intermedio hacia el anabolismo ¿Sí? hacia el depósito en músculo y el hueso ¿Sí? Ahora ahora vamos ahora vamos eso lo hace la somatomerina por eso cada tejido de acuerdo a los niveles de somatomerina y las otras hormonas y otras señales periféricas que están induciendo a su crecimiento de la simpática y la simpática proteica esa célula ese tejido va a incorporar glucosa pero no quiere decir que genere una disminución de la glucosa de la sistema ¿Está bien? Entonces esa acción local es la única que se contrapone entre hormona de crecimiento y somatomerina ¿Está? Bueno que ahora lo ven acá está el resumen de hormona de crecimiento y las acciones del factor insulino símil también proliferación principalmente de hueso síntesis bueno de cartílago ¿No? proteoglucanos de la matriz síntesis de colágeno incorporación de sulfato formación de matriz ósea crecimiento y diferenciación general en conjunto con otros factores de crecimiento es decir este uno después se necesitan los factores específicos de cada tejido y mantiene la masa muscular y que le da dentro de los efectos metabólicos es hipoglucemia que por ahí podríamos ponerle otra en vez de decir que es hipoglucemiante podemos decir facilita la captación de glucosa por el tejido pero no lleva a disminución de la glucosa sanguínea ¿Eh? bien la cuantía de este efecto es mínima comparado con el insul ¿Eh? porque están bien locados bueno otras hormonas importantes para el crecimiento como ya dijimos hormonas hormonas tiroideas que van a aumentar la transcripción de hormona de crecimiento va a ser un efecto sinérgico con el receptor de hormona de crecimiento con el factor liberador de hormona de crecimiento justamente la hormona tiroidea aumenta la cantidad de receptores que va a haber en los distintos dedos ¿Si? y esto es importante el crecimiento se detiene en ausencia de hormona de crecimiento ¿Eh? por eso la importancia de este diagnóstico en el momento de crecimiento los glucocorticoides un nivel fisiológico son necesarios para la liberación y función normal de la hormona de crecimiento pero niveles altos o durante mucho tiempo elevados aumenta la liberación de somatostatina y por lo tanto disminuye la liberación de hormona de crecimiento además de disminuir la síntesis de receptores entonces se dan cuenta que son dos efectos uno es aumentar o disminuir la liberación de o el factor liberador de hormona de crecimiento por un lado y el otro efecto es sobre los tejidos periféricos aumentar la cantidad de receptores ¿Si? para que la misma cantidad pueda generar un efecto más importante eso lo vimos en la clase pasada con portisol específicamente que hacía eso sobre los receptores alfa adrenérgicos en la vasculatura lisa de las arterioles y eso contribuye al aumento de la presión arterial bueno otras entonces la insulina opioides esto es toda una regulación central y esto va a tener que ver con la liberación de hormona de crecimiento por estrés por fiebre por dolor participarían estos mensajeros químicos la prolactina va a ser importante en el desarrollo mamario de la mujer y el lactógeno placentario bueno lo que vimos de crecimiento fetal bueno y vamos ahora a esta parte otras hormonas importantes además de todo lo que dijimos eran los andrógenos sufravenales y las hormonas sexuales entonces la importancia de estos dos grupos de esteroides no los vemos hasta que aparece la drenarca y la pubertad fíjense en este gráfico los valores de actividad gonadotrófica son altos en el feto disminuyen en los primeros años de vida y ese eje queda achatado durante toda la niñez y se va a volver a activar en el momento de la pubertad pero previo a la pubertad generalmente previo a la pubertad que lo puede haber en un solacamiento tenemos lo que se denomina adrenarquia que es este periodo en donde los andrógenos sufravenales están aumentando o aumentan fíjense acá que a los 8 años 7-8 años se produce un aumento importante de los niveles de hidroepiandrosterona en sangre y esos valores se van a mantener elevados ya indicando la maduración de la zona reticular de la corteza superior y ahora nos metemos un poquito en esa en esa última parte de la corteza y después volvemos a ello entonces se refiere al momento vuelve a aumentar la de hidroepiandrosterona ponemos vuelve a aumentar porque ya en el momento en el periodo fetal hubo aumentos niveles altos de hidroepiandrosterona ¿sí? esta de hidroepiandrosterona que es un esteroide con 19 carbonos no es potente como andrógeno ¿sí? sin embargo cada tejido con la actividad enzimática que pueda tener para convertirlo a testosterona y de hidroepiandrosterona va a regular la actividad de ese andrógeno sobre cada tejido en particular entonces ahora cada tejido teniendo las enzimas que permiten su metabolización los que van a decidir que tan potente va a ser el efecto de ese medio ¿se entiende? la enzima clave y ahora les voy a mostrar otra vez la vía metabólica para producir esta conversión es la 5 rodentas ¿sí? esta de hidroepiandrosterona se sabe que influye en el desarrollo del vello púbico y axilar en el desarrollo de las glándulas apócrinas de las glándulas sebáceas en la composición corporal en la maduración ósea en la aceleración del crecimiento que tienen que ver un poco con esos primeros estadios de tal que es donde se empezaban ya a encontrar diferencias relacionadas a la activación relacionadas a cambios corporales ¿sí? no pongamos relacionadas a gónadas porque las acciones relacionadas con las gónadas están directamente relacionadas con el eje gónadal mientras que esto tiene que ver con el vello púbico tiene que ver más que nada con la piel la el depósito graso de la piel las glándulas de la piel ¿sí? y todos los cambios asociados a ese estadio previo a la pubertad como que ya va a empezar ya en algún momento esa pubertad común es el momento de aparición del acné ¿sí? de los chicos si es que tienen esa esa tendencia ¿no? esa genética bueno esto lo van a ver un poquito en el trabajo práctico también que ese es virtual eso lo tienen que hacer y mandar así que creo que la consulta de eso va a ser mañana ¿sí? está bien sabían la consulta no la consulta pues tengo que confirmar ahora pero lo del T.P. el cual sí lo sabía bueno ya todo está en el tiempo así que todo lo que tienen que contestar en algún lado del teórico está bien por eso la consulta es mucho no la consulta la tutoría creo que es mañana porque los chicos no podían venir otro día bueno acá ¿se acuerdan de esa imagen? bueno los projetágenos esta es la zona de los andrógenos acá está la de hidroepiandrosterona acá la androstenediona ¿sí? y ambos por la reductasa pasan a testosterona androstenediona bueno los estrógenos que también van a ser importantes porque algunos efectos están mediados solo por estrógenos en ambos sexos como es el cierre de la placa que es el que sale entonces en ese caso el hueso tiene la enzima que permite convertir el andrógeno en nitrógeno la enzima se llama aromatosis guardense que la vamos a volver a nombrar la clase que tengo bueno fíjense hola ¿a qué hora tiene clase? ¿a qué hora tiene media? o no a las dos fíjense fíjense no sé si la llegan a ver este es un tenido de corteza suprarrenal va corteza y médula acá hay un pedacito en medio entonces fíjense esta sería la zona reticular esta es la superficie de la zona reticular en un chico de tres años y fíjense el tamaño que tiene la zona reticular en un chico de dos entonces se ve claramente que esa drenarca implica ya la maduración o el crecimiento de esa zona de la corteza suprarrenal bueno se sabe que para que esta zona desarrolle es necesaria la CTH ¿sí? como vimos el eje del cortizol pero algunos autores consideran que más que la CTH es el mismo cortizol fabricado en la zona fascicular lo que es necesario para generar este crecimiento en la zona reticular así que fíjense que es todo una cosa es consecuencia de la otra ¿sí? y así el individuo se va va madurando a medida que va creciendo ¿sí? ¿cuál es el rol de la drenarca de esta etapa en la cual todavía se demora un poquito la activación del eje guanadal se demora un par de años da el inicio de la pubertad sin embargo el chico ya tiene desarrollado prácticamente todos los tejidos todos los órganos y sin embargo la pubertad todavía no aparece en otros en otros mamíferos la llegada de la pubertad es mucho más temprana ¿sí? en dos años ya está ya pueden reproducirse en el caso del ser humano no y en el caso de otros homínidos tampoco son las únicas especies en las que se encuentra esta etapa de adrenar ¿sí? y se cree por eso se da solamente en homínidos chimpancé gorila y el hombre no es necesaria para la pubertad y se postula que es necesaria para madurar el cerebro humano el cerebro es tan grande ¿sí? hay tantas conexiones hay tantas funciones en ese sistema nervioso central que la llegada de la adultez prematura antes de que ese sistema nervioso central se termine de desarrollar produciría una desventaja de ese individuo en el ambiente en el que está evidentemente esta de hidroepio en rosterona se describe en el sistema nervioso tiene niveles altos y tiene funciones ya reconocidas en cuanto a la generación de espinas ventríticas a la conexión de neuronas y sería una explicación muy factible de por qué esa pubertad se posterla un par de años y esta de hidroepio de hidroepio androosterona acelera de alguna forma el desarrollo del sistema nervioso central no es que multiplique células porque ya dijimos que venimos con las neuronas que tenemos sino que permiten establecerlas con eso por eso por eso es una chapa tan frágil del individuo porque todo lo que pasa a su alrededor ya determina conexiones modelos de conducta que lo van a marcar para el resto de la vida ¿sí? bueno eso sería bueno y ahí tenían otra vez las vías por región para que no se bueno y la pubertad entonces en las niñas se inicia dijimos con la telarca y la maduración sexual culmina en la menarca que es la primera menstruación en los niños se inicia con el aumento de volumen testicular y se completa con las primeras eyaculaciones nocturnas pero fíjense que eso empieza acá a partir de este momento bueno la pubertad se caracteriza por el aumento de actividad gonadotrófica es decir esto es lo que va a marcar que empezamos la pubertad además de los signos de maduración propuestos por tanto tenemos que encontrar que las gonadotróficas ya se detectan ya están aumentando otra vez y esta actividad gonadotrófica tiene importantes efectos sobre el crecimiento vuelve a aumentar la talla este es el estilón puberal ahora vamos a ver como es que lo media hay cambios en la estructura ósea cambios en la composición corporal ahora sí crecimiento y desarrollo de los genitales de caracteres sexuales secundarios y desarrollo de la glándula ¿está bien? sobre el hueso y acá el hueso es el tejido en el cual solamente el estrógeno es el que hace los efectos ¿sí? ahora pues vamos a ver otra otra consecuencia de eso entonces el periodo infantil se caracteriza por bajas concentraciones de gonadotrofina este gráfico está en la guía de trabajos prácticos ¿está? acá y estas bajas concentraciones de gonadotrofina en sangre porque acá está actividad gonadotrófica está en sangre se ve también en la hipótesis es como que la hipótesis no está produciendo gonadotrofina y eso hace que los niveles de gonadotrofina en sangre estén liberados ¿sí? hay escasa respuesta de la hipótesis al factor liberador de GnRH si yo inyecto el factor liberador no veo que aumenten las gonadotrofinas y hay lo que decimos una supresión hipotalámica más el bloqueo está al nivel de hipotama durante la niñez durante este periodo este bajo grado de actividad no es mantenido por los ovarios ni por los testículos porque la extirpanción de las gonadas provoca pocos cambios y ven que esta actividad gonadotrófica baja en la hipótesis no tiene que ver con la presencia o ausencia de gonadotrofina entonces es un mecanismo de inhibición al nivel cerebral ¿eh? de verdad está acá entonces miren acá acá está mi célula mi neurona que libera el factor liberador de género estas neuronas tienen otra característica además que durante el desarrollo de cada de las primeras semanas esas neuronas migran desde la placa olfatoria o la placa olfatoria hacia el hipotama es una migración hacia el interior del sistema nervioso centrípeto hasta que se ubican en este núcleo arcuato del hipotama pero para eso necesitan señales que las atraigan y necesitan conectarse con otras neuronas que están liberando los factores estimuladores y los territorios de alguna manera es lo que se muestra acá todos los factores que estimulan el nivel a la neurona y la sumatoria de todos estos factores da un dado nivel de factor liberador de una otra fase los cuales después van a ser blancos sobre la hipófisis y vamos a tener la liberación de FSH y RH que acá lo muestro FSH y ahora durante la fase prepuberal las influencias minitorias sobre esa neurona que genera que en RH predomina sobre las influencias estimuladoras entonces la neurona no libera factor liberador de gonadotrofilas y por lo tanto en la hipófisis no hay liberación de LH y FSH que son las gonadotrofilas durante la pubertad lo que ocurre es un cambio de estas influencias disminuye la influencia de mi tonia y aumenta la influencia circulatoria sobre este grupo lo que determina que lentamente se empiece a liberar GnRH que es el de los monadotrofilas y que la hipófisis empiece a liberar las gonadotrofilas entonces es una la